porque viene la segunda temporada. Oigan y besos para dos personas que están aquí sentadas porque híjole acérquese a su televisión porque este jueves no es un día cualquiera, es un día muy especial porque VIX el streaming en español más grande del mundo hoy celebra su segundo aniversario y por eso aquí viene lo que les dije, nos visitan dos estupendos actores que se han sumado a esta plataforma con grandes proyectos Bienvenidos amigos de la casa Sebastián Rulli y Alexis Ayala Muchas gracias, un gusto estar con ustedes Oye, Sebastián, tú fuiste ahora sí que parte importante de una de las series más vistas este 2024 en VIX El extraño retorno de Diana Salazar, ¿cómo te sientes? Proyectazo, ¿eh? Proyectazo feliz, honrado con el recibimiento del público en sus casas y sobre todo por esta historia que era algo que queríamos hacer y nos encantó junto con Angie y un gran elenco de la mano de Bardazano y agradecido por ese rating que se le puede llamar rating porque bueno, finalmente estamos en una plataforma la más importante de habla hispana hoy cumpliendo dos años el Big Day así que muy contentos de poder estar aquí representando a muchos y emocionados por todo lo que sigue Oye, qué dignos representantes, gracias VIX por estos dos representantes Oye, Alexis, y tú también fuiste parte de un proyecto de los más exitosos en comedia que fue la Lola ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Fue sensacional y creo que Sebastián lo dijo ahorita muy bien además es alguien que sabe que quiero mucho y que hemos trabajado como amigos y el hecho de podernos sentar aquí y cacarear estos huevos en nombre de toda la empresa y de VIX en este segundo año él en este género siendo la más vista y yo en el género de comedia siendo la más vista en Estados Unidos también en Centroamérica y México y todo eso está increíble cómo la gente se está empezando a conectar a VIX la experiencia es sensacional porque VIX nos da la oportunidad yo no voy a dejar de hacer novelas nunca porque las amo y porque de ahí nací pero VIX me da la oportunidad de tocar géneros distintos de tocar el cine, de tocar la serie, de tocar estas cosas de comedia donde se hace con mucho respeto y sin querer dar una lección pero donde sí dices de repente ¡Ah, caray! Me estoy riendo de cosas que... Que me están checando A ver, Sebastián, segundo aniversario de VIX y pues en los cumpleaños tienen que haber sorpresas, regalos ¿No traes una noticia ahí que quieras compartir con nosotros? Así es, me han dado una gran noticia para compartir con ustedes y es que próximamente se va a lanzar la segunda temporada del Extraño Retro ¡Qué bueno! Porque yo subí la primera Sí, sí, sí Fueron ocho capítulos y se vienen ocho más ¡Qué copión eres! Porque viene la segunda temporada de La VIX Eso te queríamos preguntar justamente porque sigan las buenas noticias para VIX ¿Cómo te sientes con eso? Pues me siento feliz pero me siento feliz de verdad de que lo estemos haciendo aquí en casa y de que podamos cacarear estos huevos Yo sí me eché la del Extraño Retorno de Diana Salazar Y yo también de La Lola No, de La Lola La serie de La Lola Y yo tampoco me eché a Diana Salazar Pero bueno, sí Luego hablamos Muy bien Es que ya tuvimos nuestra historia Nos fuimos a pescar una vez hace muchos años Y cacareamos también Y sí pescaron O sea, sí salió algo Oye, sí pescamos como 20 dorados Eso es en serio En el primer protagónico de Sebastián Que es donde está Con Nicandro Díaz Que en paz descanse Gran amigo nuestro Y ahí en Contra Viento y María Y ahí Sebastián y yo Hicimos buenas migas Y después de tantos años Poder estar sentados aquí Y decir cómo hemos sido avanzando ahora VIX Y que vengan más historias Para ti, para mí, para todos Y hablando de historias Bueno, también hay más noticias Y es que están confirmadas Las segundas temporadas De Consuelo Que buenísimo Me encantó Y de Profe Infiltrado Así que las noticias buenas No paran en VIX Hay que suscribirse a VIX Premium Y a todo lo que se pueda ver en VIX Hay 80 mil horas de contenido Y aparte tenemos televisión en vivo Novelas, series, cine 24-7 de la casa de los padres Hay realities Tenemos todo Y a más de 50 millones De suscriptores activos Todos los meses Y lo tengo que decir Porque esto me da mucho orgullo Hay que resaltar Que varias de las producciones de VIX Están dirigidas por mujeres Como La Lola El extraño retorno de Diana Salazar En estas segundas temporadas Viene con todo el poder femenino Me gusta Oye, y de nuevo queremos decirle a VIX Gracias por estos embajadores Que han mandado Que se queden por todos los años Y perduren Gracias, Alexis Ayala Gracias, queridísimos Sebastián Están saben que aquí Los queremos mucho Y muchas felicidades En este segundo aniversario de VIX Del que han formado parte Y son parte muy importante Gracias a todos Cuéntamelo todo ya Cuéntamelo ya Dime lo que sabes Lo que tus ojos quedan Cuéntamelo ya Al fin Cuéntame Hazlo picante ya Dime lo que sabes Lo que tus ojos quedan Cuéntamelo ya Al fin Cuenta, cuenta, cuenta